Le agradezco infinitamente, nos reciba la llamada esta mañana, la diputada Cintia Iliana López Castro, y es diputada federal por el PRI. Diputada, les saludo. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludar a todo tu auditorio. Pues ahora sí que disculpe la desmañanada. Sabemos que tuvieron mucho trabajo anoche y esta madrugada en relación pues a la aprobación para desaparecer estos fondos y fideicomisos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted votó a favor? ¿Votó en contra? Platíquenos, por favor. Pues sí, efectivamente, te quiero decir que fue una formada tremenda. Fue maratónica, pero bueno, fue maratónica porque vimos el debate, se metieron más de 544 reservas. Este, pues fue una larga discusión en el pleno. Y bueno, te quiero comentar que, bueno, por supuesto, mi voto fue en contra. Después manifesté varias reservas, sobre todo los fideicomisos de ciencia y tecnología. Y bueno, pues lo que vimos es que fue una discusión de parte de todos los partidos de oposición donde estuvimos evidenciando pues las locuras que hay al aprobar estos fideicomisos. Pero por otra parte, pues el grupo mayoritario tiene esta mayoría donde pues no podemos ganar en los números. Entonces, bueno, lo que hicimos al final, bueno, lo que hizo una servidora en la última votación, en lo general voté en contra y en la última votación, pues el punto era que no les diéramos el quórum para que pasara. Creo que la oposición tuvo las manos no darles el quórum. Sin embargo, pues se les dio y aunque se votó en contra, pues ellos ganaron. Entonces, hoy amanece México con 109 fideicomisos menos que son apoyo a la ciencia, a la tecnología, al deporte, a la economía, al FONDEM, por ejemplo, nuestros hermanos de Tabasco que están viviendo una inundación terrible, que además con todo y la pandemia, ayer hablaba con tabasqueños, y es verdaderamente un problema de salud, es una inundación complicadísima y lamentable que hagan siendo el estado mental del presidente de la República, pues todavía se den el lujo de desarrollar el FONDEM. Yo creo que estos fideicomisos eran una parte importante, era algo que ya estaba etiquetado para poder llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Y el hecho de desaparecerlos de un plumazo, de un manotazo, de unas horas que estuvimos en la Cámara de Diputados hablando, diciendo, exigiendo, tuvimos más de, ya, 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 pero al final, todavía no quedaran ochenta y dos mil firmas en Change.org para pedir que no se politizaran estos fideicomisos, que no se eliminaran, y a ver, estas ochenta y dos mil firmas fueron invisibles para estos legisladores. Entonces, yo, la verdad, estoy muy consternada porque, pues, con esto quien pierde es México. La verdad, pierde México. Son fondos importantes. Me siento satisfecha porque dimos la lucha, porque dimos la batalla, porque subimos a tribuna a defender, porque estuvimos recibiendo mucha gente. Gente nos mandó cartas, tweets, correos, tuvimos uniones presenciales. Y, bueno, pues, damos la batalla, pero, desgraciadamente, la gente a veces no es consciente que cuando le dan una mayoría a un solo partido, pues, les entregan prácticamente al Congreso y pueden hacer todo. Entonces, para la gente que nos escucha, estos fideicomisos, o sea, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué son los fideicomisos? Bueno, son estos fondos, el dinero, bolsas de dinero, que van destinado a rubros específicos. Por ejemplo, ciencia y tecnología, el apoyo a deporte, el apoyo a las mujeres, el apoyo a emprendedores, el apoyo a damnificados con el Fren. Entonces, son bolsas, ¿no?, del dinero de todos los mexicanos que están destinados para eso. Y lo que ellos hacen es eliminar 109 fideicomisos que eran necesarios. Entonces, quiero finalizar esta parte diciendo, Ellos decían que el pretexto era la alterna de la pandemia. Y nosotros decíamos, ¡perfecto! Entonces, quiten el tren de allá y mejor construyan los pítulos. Quiten el aeropuerto de Santa Lucía. A ver, ¿saben si es el presidente de las personas del país que van a un avión? ¿No? La demás siente, pues, no, no es su interés. Entonces, quiten el aeropuerto. Tenemos un aeropuerto en la Ciudad de México. Y mejor destinen los hospitales y a medicinas. Quiten el maya, ¿no?, que además va a acabar con los estrés naturales de todos los mexicanos. Y mejor destinenlo a eso. ¡Ah! Eso sí lo quisieron quitar. Entonces, ese es el deseo de este gobierno. Yo siempre voy a decir, vivimos con los caprichos presidenciales. Y lo más triste es que le dices para México. Y que rompieron su palabra. Que tanto pregunaron y ganaron con 30 millones de votos. De primero los pobres. Yo creo que fue una gran mentira porque, pues, primero sus intereses y después los pobres. Son 68 mil 400 millones de pesos que van directo al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Diputada, pero también hay otra alerta, ¿no?, porque quieren ir por este fondo de salud que afortunadamente pudieron frenar y sacarlo. Pero se supone que más adelante los diputados de Morena van a insistir para atraer esa bolsa también. Tocas el punto medular. Y al final lo sacamos y por otra parte que también nadie está hablando de eso. Pero, a ver, estos fondos se les retiran a los gobernadores también y los dejan, pues, un poco atado de manos. Algo que también nosotros dijimos ayer es que sean fondos participativos donde los estados participen. Donde si se va a destinar a salud, pues, los estados también lo hagan. Porque no puede quedar todo que así quedó a manos de la Secretaría de Hacienda para que haga lo que quiera con ese dinero. Son 68 mil millones de pesos de los mexicanos que no se pueden manejar a discreción en lo que ellos crean conveniente. Y vamos a estar muy atentos con Lupe checando eso. No vaya a ser que lo quieran trabajar ese dinero para una elección en 2021. Y entonces sí, pues, va a ser una burla para este país. Pues, así estuvo. La verdad ha sido una jornada muy... Digo, yo sigo con la adrenalina, ¿no? De que fue muy duro el debate. No nos cansamos. Ahí estuvimos. Y al final, bueno, pues, estos lo hicieron. Yo creo, insisto, que todavía pudimos haber quitado el parte del coro. Pero bueno, al final esto pasó. Y vamos a seguir muy atentos dando la batalla, René. Por último, preguntarle, diputada, su opinión respecto a la declaración de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que ahora dice, bueno, más adelante le vamos a dar a conocer a los ciudadanos cómo es que se manejaban estos fideicomisos y quiénes realmente se beneficiaban. A mi mente de inmediato vino Ana Gabriela Guevara. Pero él se cubrió diciendo, siempre y cuando haya pruebas, se podrán sancionar a quienes se hacían de estos recursos. La verdad es que, bueno, no sé cómo bien lo dices, de todo el despilfarro que hizo. Y bueno, pues hoy la vemos, este, campantemente después de un despilfarro y mal uso de recursos, sobre todo en el área deportiva, donde ella, pues, la tiene ahí. Mira, la verdad es que aquí se están confundiendo las cosas. Sí, una cosa es tener los fondos y otra cuestión es que hay un mal manejo. Si hay un mal manejo de los fondos, la solución no es desaparecer los fondos. Si hay un mal manejo de fondos, la solución es que abrieran las personas que manejan los fondos. Pero no eliminar a los fondos, porque la gente que nos está escuchando en este programa, que te agradezco la invitación, dirá, bueno, a ver, yo qué culpa tengo que soy investigadora y ya me voy a ver un foto para ciencia y tecnología. Yo qué culpa tengo que mi hijo vive en Tepito, es de los mejores jugadores de fútbol. Este, ahí en Paracaná, en el momento, fue en su momento, este, el gobernador, pero yo más bien diría el que el futbolista de Cuauhtémoc, ¿no?, que salió de ahí y pudieron crecer y avanzar porque había fondos para el deporte. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en un país sano? ¿Cómo vamos a vivir en un país con una economía activa? ¿Cómo vamos a vivir en un país que aporte y quitaron estos fondos? Entonces, no olvidé al presidente que no se confunda. Si hay un mal manejo de fondos, que se olviden los nombres y se quiten los nombres. Pero no por un mal manejo de fondos van a perjudicar al país, a los mexicanos y a la gente que nos está escuchando, que finalmente puede ser un dinero destinado a ciertas cuestiones. A ver, ¿qué culpa tienen las inundaciones que se están viviendo en Tabasco, donde está saliendo agua negra, donde la gente no se puede lavar las manos, donde todos los municipios están afectados? ¿Qué culpa tienen de que alguien un día manejó mal un fondo? Entonces, que no confundan el debate. Hoy veía una propaganda, bueno, descarada por parte de senadores de Morena que decían, ellos quitaron esto, ellos quitaron este fondo. Y yo decía, bueno, ¿cuáles ellos? Si fueron, o sea, valga la redundancia, fueron ellos, fueron los diputados de Morena los que lo hicieron. Pero que le quede claro a la gente, no lo estoy politizando, pero sí me importa que la gente que nos escucha sepa lo que está pasando en el Congreso Mexicano, y fue que desaparecieron 68 mil millones de pesos de un plumazo para destinarlos a no sé qué. Pero eso sí, sí va a haber un tren Maya, sí va a haber un aeropuerto y sí va a haber una refinería de dos bocas. Bueno, ya nos habían puesto un claro ejemplo con las estancias infantiles, que hasta hoy, pues no hay ni investigación, ni nada en absoluto, simplemente las desaparecieron. Bueno, y no solo, René, bueno, una de las estancias y la otra, este, las 25 mil escuelas de tiempo completo, no hay un solo peso destinado a escuelas de tiempo completo. Pero, por ejemplo, las que son madres trabajadoras, que les ayuda muchísimo, que sus hijos puedan estar en la escuela hasta el centro de la tarde, bueno, ahorita está la pandemia, pero les ayuda muchísimo. ¿Por qué van a desaparecer? Vivimos en una sociedad donde todos los recortes están haciendo mucho a las mujeres, René, no se vale, porque estas escuelas eran de gran utilidad, eran 25 mil en todo el país, y bueno, pues ahorita que llamen a tu programa, que te escriban, ¿quién de ustedes, mujeres que nos esté escuchando, tenían a sus hijos en escuelas de tiempo completo? ¿Y cómo peleaban un lugar para que sus hijos estuvieran ahí? Y lo bien que les iban sus hijos estando en una escuela donde podían hacer otras cosas, donde podían comer, donde podían practicar deporte, donde podían aprender un arte, donde podían reforzar sus conocimientos. Entonces, la verdad es un retroceso brutal, y lo que les dije ayer, le han fallado y le han dado la espalda a México, le han dado la espalda a los pobres de este país, que es su gran mayoría, y pues todos son caprichos presidenciales, ocurrencias, y pues se vuelve una moneda de cambio para otras cuestiones. Yo diría, la gente, no se trata de partidos, lo que sí es que sean conscientes de lo que este gobierno está haciendo. Es importante que la gente lo sepa y se entere. Muy bien, pues le agradezco a la diputada Cintia Iliana López Castro, diputada federal por el PRI, por sus minutos, por su tiempo, por esta plática, y por dejarnos en claro que fue una locura lo que pasó ayer ahí en la Cámara. Gracias, diputada. Gracias, Rony, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego.